Buenas gente aquí estamos con otro nuevo vídeo. Este vídeo es para avisarle que se filtraron dos eventos en Roblox. Yo aquí sin saber por qué Roblox haga muchos eventos. Bueno el primer evento sería el de Art Media State Farm, este. En este evento no se sabe qué accesorios se podrán conseguir. Si estos serán gratis o no. Solo se sabe que el evento llegará con su juego llamado Air Land en agosto. De este evento hay muy poca información. Y que esperemos que pronto salgan, cuáles serían los accesorios de este evento. Ahora pasamos con el evento Ultra Beauty que saldrá en agosto. Cómo vende este evento, si hay mucha información. Primero vayamos con las noticias antiguas, y es que la experiencia de este evento, este. Ya tiene todo. El banner, y los emblemas. Ahora vayamos con lo nuevo que ha salido, y es que ya filtraron todos los premios que se. Podrán conseguir. Las cuales serían. Dos accesorios para el cabello. Una ropa de delantal. Una bolsa de regalo gris y una camiseta. Estos premios si son gratis. Dichos premios se podrán conseguir en la experiencia Ultraverse. Para conseguir estos accesorios, solo debes interactuar con una máquina expendedora. Bueno gente hasta aquí el video adiós.